Ante el desabasto de medicamentos para quimioterapias de niños con cáncer en la clínica 25, mamás narran su desesperación porque la vida de sus hijos está en peligro. Este viernes 25 de octubre se manifestarán frente al Palacio de Gobierno a las 10 de la mañana. Si nuestros niños nos están demostrando que están luchando por todos los procedimientos que les hacen, nosotras las mamás nos tenemos que unir también, demostrarles a ellos que somos iguales que ellos de guerreras, de luchonas, porque de ahí aprendemos. Desde hace meses hay niños que no han recibido sus quimioterapias por falta de fármacos. Liliana Muñiz, mamá de estrella de 9 años, dijo que su hija sufrió la falta de medicamentos y actualmente los médicos ya no le dan esperanzas. Nancy Hernández Chávez cuenta que su hijo Edson, de 11 años, con leucemia, no recibió su quimioterapia el 9 de octubre porque no tuvo dinero para comprarla. De la doctora lo que nos ha explicado es que esto no se puede quedar sin las quimioterapias porque es fundamental, es necesario para que él pueda salir adelante. Pero le digo, nosotros hicimos todo lo posible por conseguir las quimio, pero esta en la del 9 no pudimos y esta pues tampoco. Jenny Pedrosa es mamá de Sarayí, de tres años. En septiembre compró el medicamento llamado Vincristina para que su hija pudiera recibir su quimioterapia. Pero ahorita ya no hay ni por fuera, o sea, ya cada vez es más difícil conseguir el medicamento. Y muchas mamás me han dicho que sus niños están recayendo. Luego de que el norte evidenció esta situación, el IMSS aseguró que para este viernes, 25 de octubre, todo quedará resuelto. Sin embargo, en agosto pasado la institución también prometió arreglar el problema y no cumplió, por lo que las mamás exigen que ahora sí sea verdad.